Hola, buenas noches. Bienvenidos a PTV Deportes en este miércoles 20 de marzo. Ya es primavera y el Córdoba florece, se puede decir así, porque viene de ganar en Castellón, de colocarse a tres puntos del ascenso directo con ese golpe de mano en Castalia. Con ese gol de Simo vamos a tener declaraciones del delantero, el extremo hispano-marroquí, que va a cumplir 100 partidos el próximo sábado a las 4 de la tarde con motivo de la visita del San Fernando del Arcángel. Escucharemos también al capitán Quique Márquez. Repasaremos la asistencia de toda la temporada a el Arcángel. Datos curiosos. Va a hacer el capitán un llamamiento a los cordobesistas de Sofá. También tenemos declaraciones de Carlos Albarrán y ponemos sobre la mesa los próximos compromisos tanto del Córdoba B como del femenino. Van a jugar fuera esta semana. Vamos con los goles del Córdoba en Castellón. El equipo se adelantó con un gol de casa, se vio perdiendo 2-1 en el minuto 81 y acabó remontando en el descuento con goles de Diarrá y de Simo. Este fue el primero, obra de Antonio Casas que recibía de Diarrá. A su vez había sido Carracedo el que habilitaba al centrocampista de origen Malí y Antonio Casas fiel a su cita con el gol. Ahí Diarrá, rayando el fuera de juego, que invocaba a puerta vacía ante la presencia de Alberto Jiménez para anotar el 0-1. Apenas habían transcurrido 12 minutos y el Córdoba se ponía por delante. 13 goles ya, suma Antonio Casas. No obstante, como decimos, el Castellón le dio la vuelta al partido y el Córdoba tuvo que remontar. Se plantó en el 90, perdiendo por 2-1, pero con este tanto de Junsi Diarrá en el 91, el Córdoba volvía a meterse en el partido, celebrándolo en ese córner de Castalia, el número 22 blanquiverde, que ya suma tres jornadas consecutivas, marcando y que ha sido nombrado MVP de la jornada 28. En este grupo 2 de primera federación, Diarrá está que se sale llegando al área, marcó en Antequera, marcó al Atlético Baleares, además abriendo el marcador y también en Castalia. Y sin embargo, tuvo todavía tiempo para meter este pase al hueco para Calderón, que centraba al primer palo donde Simo aparecía, para anotar el 2-3 definitivo. Era ya el minuto 95 y el Córdoba se llevaba una victoria fundamental, una victoria que definitivamente lo pone en el mapa. El Córdoba va a pelear por el ascenso directo, así tiene que ser en las 10 últimas jornadas. Le ha recortado 11 puntos al Castellón en los 7 últimos partidos y se mete, como decimos, de lleno por el primer puesto. Ya saben que el primer puesto da ascenso directo a segunda división, tanto en el grupo 1 como en el grupo 2, y los equipos que queden clasificados del segundo al quinto tendrán que superar dos eliminatorias ahí de vuelta para subir un mes más de competición. O sea que la primera plaza es demasiado golosa como para no pelear por ella. Simo, héroe en Castalia, cumplirá 100 partidos oficiales con el Córdoba ante el San Fernando. Este sábado a las 4, el extremo hispano-marroquí estaba radiante tras marcar en Castalia su gol número 23 en sus 99 encuentros como Blanquiverde. Pues la verdad que mucha felicidad, no solamente por el gol, sino por la victoria del equipo, que sabíamos que en este campo nadie había ganado y la verdad, como te he dicho bien antes, pues felicidad. Simo, Doral Ramadán, lo primero, ¿qué gol? ¿Qué momento? ¿Qué has sentido cuando he visto la pelota entrada? Muchas gracias por lo de Ramadán. Pues ha sido una jugada en la que he visto a Odiarra que recibía una segunda jugada y que la abre a Calderón y sabía que Calderón iba a ponerla en el primer palo fuerte y tenía que estar ahí para empujarla y la verdad que muy contento, sobre todo orgulloso por todo el esfuerzo del equipo y bueno, vamos a seguir con la misma dinámica y este es el camino. La fe, ¿no?, de este equipo, que parece que ha encontrado la dinámica y que no es lo que le tira abajo. Sí, lo bueno que tiene este equipo es que prácticamente todos los que entran de banquillos sumamos, los que están también y lo que te he dicho, ¿no? Estamos todos muy mentalizados, muy concentrados, también tiene que ver el trabajo del cuerpo técnico, la preparación física y mental y la verdad que muy contento por el día de hoy. La gente está como loca, ¿no?, ahora mismo en Córdoba, ilusionada y ya mira claramente al turno del puesto. Bueno, nosotros vamos a seguir yendo partido a partido, vamos a estar ahora centrados en el San Fernando y como te he dicho, la clave creo que es tener la humildad de siempre e ir partido a partido. Lo que está claro es que este partido, por el escenario, por vosotros, por el Castellón, podría haber sido un partido de superior categoría, ¿no? Sí, son dos clubes históricos, son los clubes más grandes de la categoría y la verdad que es un partido, como tú habías dicho, de categorías superiores, ¿no? Así que, bueno, vamos a intentar disfrutar de esta categoría y ir partido a partido. Cuatro triunfos consecutivos en una racha abierta de diez jornadas sin perder lleva el Córdoba que acumula goleadas. Está goleando en casa, pero también fuera ganado por dos, tres, sus dos últimos partidos, en Antequera y en Castellón. Ya es el segundo máximo goleador de la categoría, solo por detrás, precisamente, del Castellón, al que ya le ha igualado el balance goleador, más veintiocho, ambos están siendo los dos equipos más potentes. El Córdoba ha notado cincuenta y tres tantos y ha encajado veinticinco. Entre los goleadores, Antonio Casas ya lleva trece, con seis tenemos a Simo, con cinco a Diarrá, además tiene también siete a Dilson, cinco Quique Márquez o cuatro Toril. El gol está muy repartido en el Córdoba. Sí, mira, está en una categoría en la cual, ustedes lo sabéis, que en los proyectos ambiciosos, por así decirlo, pues sí que es cierto que los clubes, en ese aspecto, en el delantero, lógicamente se gasta un dinero importante. Y yo recuerdo una de las primeras entrevistas mías este año aquí, que me preguntaron por el tema delantero. Mi respuesta fue clara y a la vista hasta que el tiempo, a días de hoy me ha dado la razón, que si no tenemos ese delantero, que sí lo tenemos, que lleva a Casas trece goles, si no me equivoco, pero si por casualidad Casas llevara siete goles, pues necesitaba la ayuda de un segundo punta, un media punta, un banda y yo creo que a la vista está que a días de hoy todas esas personas han ido sumando en sus goles y ya no solo dependemos de un futbolista, que ese futbolista cada domingo tenga su día y que meta dos goles. Pues por suerte tenemos la ayuda de muchos compañeros que han ido haciendo goles y a la vista está que estamos prácticamente a dos o tres goles del máximo goleador de la categoría, que es el Castellón. Proveábamos ayer con Quique Márquez planteándole si lleva cinco goles, cinco y medio, él dice que lleva seis, anotándose el que se puede considerar de propia puerta, del portero Paul Tristán, del Recreativo Nada. Así que el Capi que lleva cinco o seis, según se mire. El gol muy repartido en el Córdoba, 29 tantos se anotaron en la jornada 28, distribuidos en nueve partidos, solo no vimos goles en el empate a cero entre el Real Murcia y el Ibiza. Vamos a disfrutar ahora con el sonido ambiente, cómo sonaron los goles de esta jornada 28. Veremos tantos, por ejemplo, de Luis Mirredondo, el excordobesista de la Antequera, ya lleva tres de los mismos que Casas. También otro de José Antonio Caro en la remontada del Melilla ante el Recreativo Granada por 4-3. Con Casas, como decimos, nos quedamos, veremos también su gol. Casas, que lleva 13, lo mismo que Luismi, está a solo dos de los pichichis de la categoría Jesús de Miguel del Castellón y Pau Víctor del Barça. ¡Gracias! 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 Para el filial del Granada, que con Germán Crespo a los mandos está a 19 puntos de la permanencia, con 30 solo en liza. Mientras en el primer equipo recuerden que ha llegado José Ramón Sandoval para intentar otra machada, evitar el descenso del Granada a segunda división. Donde quiere llegar al Córdoba con el apoyo de su afición. 300 cordobesistas fueron, de manera, es un número oficial, porque fueron las entradas que mandó el Castellón, en Castellón, en Castellón, donde se consiguió la mejor entrada de la temporada del líder en liga, con 13.047 espectadores. Estrenó esta camiseta dorada de fabricación propia del Córdoba por la ruptura del acuerdo con Lliboba. Están a la venta las entradas para el Córdoba-San Fernando. Entre el lunes y ayer se vendieron 1.361 localidades. El Córdoba hace un llamamiento a su afición. Esta vez, sin embargo, no hay promoción. Dos por uno para los abonados. 13.000 abonados cuenta el Córdoba, pero alguien está dejando de ir. De hecho, unos 1.500 de media. Ahora lo vemos con las cifras. Como decimos, no hay promoción. Las entradas a los precios habituales, 10 euros en los fondos, 15 en preferencia, 20 en tribuna y anfiteatro. Tanto mañana como el viernes, las taquillas se abrirán de 9 y media de la mañana a 1 y media del mediodía. Y por la tarde, de 4 a 7. Y el mismo sábado, desde las 10 de la mañana hasta el descanso del partido. A eso, de las 5 menos cuarto. En el último partido del Córdoba en casa hubo 10.671 personas, con una asistencia media de 11.701 espectadores. Nos deja los 14 partidos de esta liga. O sea que hubo unos 1.000 menos de la media habitual de estos 14 partidos. Lo vamos a repasar fecha a fecha. A ver qué les parece. El último domingo de agosto, día 27, a las 9 y media de la noche, con motivo del estreno ante el Ibiza, que acabó 2 a 3, hubo 11.415 espectadores en el Arcángel. Dos semanas más tarde, el sábado 16, a las 9 y media de la noche también, por el calor del verano, ante el Linares Deportivo, derrota por 0-1, fueron testigos 10.728. No se llegaron a los 10.000, 9.787 en el partido contra el Recreativo Granada, el 30 de septiembre, sábado, a las 8.00. Tampoco se alcanzó a los 10.000 por poquito, en 1973, sábado 14 de octubre, a las 6 de la tarde, contra el Mérida. Ven que hay horarios de todo tipo. El siguiente partido en casa fue el domingo 29 de octubre, a las 6 de la tarde, un Córdoba Recreativo de Huelva. 13.374 espectadores. La mejor entrada de la temporada hasta el momento. Buena entrada también, domingo por la mañana, con motivo de la visita del Ceuta. El domingo 12 de noviembre, 12.325 espectadores. Ante la Antequera, el sábado 25 de noviembre, a las 8.00, hubo 11.911. Contra el Castellón, partidazo, 9 de diciembre, sábado, a las 8.00, 14.668 espectadores. La mejor entrada de la temporada se dio en el siguiente partido, en la única derrota del Córdoba, en las últimas 21 jornadas. Primer partido del año, jueves 4 de enero, víspera de Reyes, a las 9 de la noche, con los niños de vacaciones, hubo 15.813 espectadores. Derrota por 1-2 del Córdoba. Y en los siguientes partidos, esa media de 11.000, con, por ejemplo, 10.986 contra el Intercity, sábado 13 de enero a las 4.00. Posteriormente, 11.887 espectadores contra el Murcia, un sábado a las 8.00, posteriormente, contra el Atlético de Noviembre, hubo 9.512. 10.766 contra el Melilla y 10.671 contra el Atlético Baleares, en ambos casos jugando el domingo a las 12 de la mañana. Así que, en los 14 partidos de Liga, han pasado por el Arcángel 163.816 personas, que arrojan una media de 11.701. Y como les decíamos antes, el capitán Quique Márquez hace un llamamiento a los cordobesistas de Sofá. Bueno, yo a ese número de afición que viene, esos 10, 11, 12, lógicamente ya no solo en nombre de Quique Márquez, sino en nombre de la plantilla. Desde aquí le damos las gracias y le agradecemos el que no nos deje solo prácticamente, que ya no solo en casa, sino que vayamos donde vayamos, pues notamos ese cariño de la gente que está con nosotros. Bueno, sí que es cierto que, bueno, lógicamente este equipo creo que está haciendo las cosas bastante bien, que está haciendo un trabajo enorme. Pues pedí un poco más de esa parte de la afición que igual está todavía sentada en casa esperando a ver qué pasa, ¿no? Y lógicamente, bueno, pues necesitamos el apoyo de más gente, de estar todos unidos y a la vista está, ¿no? Que esos 12 que vienen casi siempre y los que estamos dentro del vestuario, y ya no solo dentro del vestuario, sino gente del club que trabaja con nosotros desde la sombra, que eso no se ve, pero nosotros lo ponemos en valor muchísimo, pues esa ayuda de todos con los que faltan, pues lógicamente yo creo que el objetivo final, con la ayuda de todos, pues igual lo podemos tener más cerca, ¿no? Desde hoy el Córdoba trabaja a puerta cerrada, pensando en el San Fernando, que es el quinto por la cola, está a un solo punto de la permanencia después de ganar por 0-2 en el campo del Atlético Baleares. El Córdoba, pendiente del estado de los jugadores con molestias, como Carlos Marín, como Carlos García, y sobre todo Adri Castellano y Martínez, que llevan ya varias semanas fuera del grupo, en el caso de Adri, toda la temporada. En el apartado de tarjetas, Iván Gania recupera a Recio, se perdió la cita en Castalia por acumulación de amarillas, se aguantan apercibidos Toril y Albarrán, tanto el delantero como el lateral derecho se perderán el siguiente choque en Mérida, el sábado 30 a las 8, si son amonestados contra el San Fernando. Fue una victoria importante y nos sigue dando confianza porque ya veníamos en buena dinámica y sabíamos que era un partido importante porque de ganarlo nos iba a meter directamente en la pelea por el primer puesto y ya te digo que nos daba mucha más confianza y contentos por cómo se remontó el partido y cómo el equipo demostró que no se rinde nunca y que hasta el final hay que seguir luchando. Y nada, contentos también por la gente que se desplazó y estuvo ahí con nosotros, poder dedicarle esa victoria y que lo vivieran con nosotros para nosotros es importante. A pesar de que sea aquí en casa con nuestra gente, con el apoyo de nuestra afición, va a ser un partido muy difícil, ellos vienen de ganar también esta semana pasada y son un equipo con buenos jugadores, yo conozco a algún jugador y son un buen equipo y nos van a poner las cosas muy difíciles, así que tenemos que estar, como últimamente, muy concentrados y saber lo que tenemos que hacer en cada momento para llevar nuestros puntos. Bueno, pues muy contentos en lo que va de temporada por haber podido aportar hasta ahora todo lo que he aportado en los minutos que he disputado y ya te digo, yo siempre intento, cuando llegué lo dije, jugar a todo, jugar a poco o no jugar a, intentar aportar desde el campo, desde fuera, todo lo que pueda y eso es lo que estoy haciendo, así que contento y ojalá seguir igual. Sí, a mí ya de por sí siempre me ha gustado ayudar al equipo ofensivamente y sí que es verdad que al míster a él también le gusta que los laterales nos incorporemos y aportemos ofensivamente, así que en eso me da mucha libertad y muy feliz de aportar con esos números y ojalá pueda aportar con mucho más en lo que queda. Pues muy bien y con mucha confianza, sabemos que aún queda mucho, quedan 10 partidos y lo que nos ha llevado hasta aquí, hasta la segunda posición es el no pensar más allá del próximo partido, entonces ahora solo pensamos en el San Fernando, en que aquí en casa tenemos que seguir siendo igual de fuertes que estamos siendo hasta ahora y ya te digo, con mucha confianza y con muchas ganas de que llegue el sábado. Este año está siendo espectacular dentro del vestuario, el buen rollo que hay entre todos, el buen ambiente y luego eso siempre se traslada al campo y se ve, entonces ojalá podamos seguir así, estamos haciendo fuera del entreno, hacemos muchas comidas y muchas cenas y eso al final aporta mucho al grupo, así que seguro que sigue igual. Que sigan confiando en nosotros, que nos sigan apoyando como han hecho hasta ahora y que ahora queda poco, quedan 10 partidos y que cada semana lo vamos a necesitar, así que desde aquí hago un llamamiento para decirles que lo necesitamos y que ojalá esta semana ya se vea un buen ambiente aquí, como siempre se ve, pero ojalá mucho más y que lo necesitamos, que juntos somos más fuertes. El Córdoba pide el cariño de su gente porque juega en casa. Se va a jugar fuera el Córdoba B, que reanudará el grupo décimo de tercera federación en Bollullos, el sábado a las cuatro y media. El filial lleva cinco jornadas sin ganar, con dos derrotas y tres empates consecutivos. El último a uno, con el Saler Puentejerín en el Arcángel. El equipo de Diego Caro está a cuatro puntos del playoff de ascenso a falta de nueve jornadas. También jugará a domicilio el Córdoba femenino. Visitará al Femarguín Canario el domingo al mediodía. El combinado de Chico lleva cuatro partidos sin vencer, con un solo punto de doce posibles y tiene cuatro de renta sobre la zona de descenso, delimitada precisamente por su próximo rival cuando ya solo quedan seis partidos. Nos despedimos ya. Mañana estaremos muy atentos al San Fernando, un equipo que está en la zona de descenso, pero que ya puso sobre aviso al Córdoba en la primera vuelta. Se impuso por tres a uno en el choque disputado en Bahía Sur. Buenas noches. Buenas noches.